Bienvenidos al canal de Guillex y bueno recuerda código Guillex, como todos bien sabéis es bastante posible que Travis Scott pueda estar regresando en Fortnite así es, pero siempre hablan sobre la API que no está. Os cuento la serie de ídolos salió pero no fue agregada a la API en esta actualización aquí estáis viendo todas las secciones es agregadas. Es por eso mismo que estas secciones podrían estar agregadas ahora mismo de forma oculta y nosotros ni lo sabríamos. Gracias por ver el video.